Con otra historia terrible también. Los hijos de Francisca Año Guamán recuerdan con mucho dolor los maltratos y golpes que dicen que su mamá recibió durante los 30 años en que sus padres estuvieron juntos. Es por eso que hoy, después que su mamá fuera encontrada ensangrentada y muerta en la bañera de su casa, ellos acusan a su propio papá. Imagínense ustedes esta historia, Alejandro Góngora Candia. ¿Cuáles son las pistas y evidencias para revelar la verdad sobre este feminicidio que ha enardecido a todo un pueblo en el Cusco? ¿Cuál habría sido el móvil del crimen? ¿Y por qué Panchita, a pesar de la infidelidad y la violencia, habría confiado y perdonado hasta el final de sus días al hombre que fue como su primer y único amor? Y habría terminado lamentablemente siendo su verdugo. Este es el reportaje de Angélica Villegas. Vamos a verlo. Allá abajo están los policías, están mirando que hay sangre, una piedra con sangre. Ponerle fin a un matrimonio de 30 años podía ser muy difícil para una sexagenaria como Francisca Año, quien terminaría masacrada en la bañera de su casa de campo en Cusco, tras negarse a firmar su separación. Pero para su esposo Alejandro Góngora, quedarse con el dinero de los bienes compartidos prevalecía sobre el propio amor y el derecho a la vida, según la denuncia. En una enorme casa de Cusco, que genera ingresos mensuales de 5.000 soles en alquiler, una familia celebra el cumpleaños de la matriarca doña Francisca, meses antes que ella tome unas fatales vacaciones en Quillabamba. Pero hay algo extraño en la fiesta. Su esposo Alejandro Góngora no está. Ambos se casaron en el año 95 y tuvieron dos hijos. Él sería entonces el primer, único y último amor de Francisca, pero a la vez su propio verdugo. Él empezó a dar puñetes y patadas. Yo era una niña, igual mi hermano. Y empezaron a gritar, a llamar, a salir de la casa. Las chacras de Quillabamba que Francisca le daba de sus padres lo convertían en el lugar ideal para que ella huyera de su infierno, lleno de violencia física e infidelidades. Un tranquilo rincón para siembra de café, que aunque no era su principal fuente de ingreso, sí lo sería su casa de Cusco, ubicada a cuatro horas del lugar. En la vivienda, construiría cinco cuartos que pondría en alquiler, por lo que viéndose más independiente, tomaría el valor para denunciar por agresión a su esposo, quien judicialmente fue desalojado de la vivienda en el 2018 por ser un peligro inminente para ella, aflorando el lado más material de este hombre, según su hija Erika. Ya estaba acostumbrado a ir cobrando los alquileres de todos los inquilinos, y cuando deciden las autoridades retirarlo, y ahí mi mamá ya empezó a cobrar todo esto. ¿Cuánto le generaba de ingreso a tu madre alquilar los cuartos de la casa que tenía en Cusco? Aproximadamente cuatro mil, más o menos, aproximadamente. Él reclamaba el tema de la mensualidad de los inquilinos, y también reclamaba de que él no tenía algún ingreso extra, pese a que él siempre ha trabajado de taxista. Alejandro Góngora, el aún esposo de Francisca, tenía el camino libre para vivir con su amante de años fuera de casa. Es agosto del 2020, tiempos de pandemia, y este hombre es diagnosticado con COVID, ablandándole el corazón a su hija, quien es médico, quien le propuso a su madre que lo regresaran a la casa de Cusco, mientras se recuperaba. Entonces, ahí es donde mi mamá aceptó y me dijo, ya Erika, tú tienes las llaves, acomódalo a tu papá ahí, donde está, donde estoy en el departamento. Y también me dijo, utiliza el dinero para comprar oxígeno, todos sus medicamentos. Siempre mi tío le decía, trata de cambiar, Alejo, ahora con mi hermana, traten de arreglar las cosas. Ahí es donde mi papá dijo, sí, voy a arreglar las cosas con tu hermana, voy a tratar de cambiar y ser mejor persona. ¿No te dio miedo proponerle a tu madre que regresara nuevamente con tu papá, bajo el antecedente de violencia que ellos tenían legalmente? En realidad, yo congí bastante a mi papá. Yo siempre pensé que detrás de ese ser humano así, agresivo, violento, existía una persona diferente, una persona que todavía podía querer amar. Ni el hecho de sobrevivir a un virus tan cruel le ablandaría el alma al esposo de Francisca, quien solo tenía en su mente la palabra divorcio, e insistiría hasta lograrlo, sin importar lo fatal que podía resultar. Siempre pensaba y creía que ese ingreso de los cuatro mil y cinco mil fruto de los alquileres le correspondía a dos mil quinientos. Pero él quería acelerar el divorcio más por el tema de que después del divorcio viene el siguiente proceso, que es la separación de bienes. Se desesperaba porque pasaba un mes y no aceleraba este tema de la separación de bienes. Y mi mamá no quería porque ella sabía que todo ese sacrificio que ella hizo tenía que ser compartido con esa mujer. ¿Te comentó tu mamá si tu papá llega a viajar hasta sus tierras para insistirle en la idea de firmar el divorcio? Mi mamá cuando fue a visitar a una prima que tenemos allá, le dijo, Alejo va a venir a hacer, ¿qué documento me querrá hacer firmar? Me había dicho el lunes, un día antes de lo que ocurrió esto, el crimen. Es la segunda semana de febrero de este año. Francisca está vacacionando en su chacra de Quillabamba, pero le perturba el hecho de que su aún esposo quiera viajar para insistirle en firmar el divorcio. En paralelo, se extravía a uno de sus animales, mientras que su marido se ausenta de la ciudad, según la hija de ambos, quien conversa con ellos por separado, telefónicamente, ese mismo día. La noté triste a mi mamá, me dijo que su gallina se había desaparecido. Voy a bajar al Matucancha, que es un lugar donde se seca el café, la coca, a buscar a la gallina, tal vez por ahí esté. Eso fue lo último que yo conversé. Después de eso, yo ya estaba alistándolo al bebé para llevarlo al hospital, y ahí es donde yo le llamé a mi papá. Le llamé a mi papá para pedirle el favor que me lleve en su carro, y me dijo, No, 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 no voy a poder, estoy ocupado. Mientras esto ocurre, los trabajadores de Doña Francisca se extrañan de no verla, y al tocar la puerta sin recibir respuesta, avanzan hasta el costado de la vivienda, observando la peor de las escenas. Una ducha abierta divisaba parte de un cuerpo dentro de la bañera, por lo que decidieron reportarlo de inmediato a la policía, quienes se comunicaron con su hija. Para ella, no habían dudas que se trataba de un crimen. Fue directo, muy directo. Me dijo, tu mamá se resbaló en la ducha, se golpeó la cabeza, y la encontramos sin signos vitales. Yo no lo podía creer. Lo que le respondí al policía es que me la lleven a un hospital. Que la lleven a un hospital, porque no podía creer que ella se haya caído y haya muerto. Difícilmente uno puede morir al caerse, porque nosotros tenemos reflejos. Ponemos los brazos y nos sujetamos, y nos podemos hasta fracturar la mano. Le dije, este policía, ¿y cómo está mi mamá? Y ahí él me dijo, está con brasier y con ropa interior. Y ahí es donde yo me llamo la atención, porque mi mamá nunca, nunca se baña con brasier. Erika, desesperada, estando a cuatro horas del lugar de los hechos, viajaría de inmediato desde Cusco, y le pediría ayuda a su padre para que la trasladara en el taxi, descubriendo lo frío que reaccionaba ante la noticia. Y ahí es donde me dijo, ¿ya te has enterado? Y yo me quedé así un poco sorprendida, porque me dijo, ¿ya te has enterado? Y él ya sabía. Una vez que emprendes el viaje con tu padre, ¿observas algo en él que te llame la atención? Yo noto unas lesiones aquí en el dorso de la mano, como rasgaduras. Le pregunté, le dije, ¿por qué tienes esas heridas en tus manos? Me dijo que, ay, me habré hecho al cambiar la llanta de mi carro, o tal vez me habré hecho esto cuando estaba lavando la ropa. No me he dado cuenta, me dijo. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a hacer con la llanta? Tú hubieras hecho un golpe, pero ¿cómo? Eso está como arañones. Noté que mi papá tenía unas lesiones como arañones aquí en el cuello. Al percatarse de estas extrañas lesiones en su padre, Erika le exigió retirarse del lugar, pero él se negaría a hacerlo, y no por duelo. Me dijo, ¿cómo me voy a ir? Esta es mi casa. Siempre, siempre levantando el tema materiales. Yo le dije, ¿sabes qué cosa? Podrás mentir a cualquier persona, pero no a mí. Pese a tener así como una corazonada de que él era el culpable. Yo le dije, olvídate de mí, olvídate de tus nietos. Para mí tú has muerto el día que cometiste esto. El fiscal y los policías se dieron cuenta de que no era una muerte por caída, sino era un crimen, porque encontraron sangre en el patio. En ese patio largo había sillas volteadas, empieza a haber gotas de sangre, y había una piedra más o menos de este tamaño, llena de sangre. En el baño sangre, por todo lado. Había sangre en el lavamanos, había sangre en el water, había sangre en el piso, en las paredes, había sangre por todo lado. Francisca tenía moretones en la mandíbula, heridas en sus rodillas y en la cabeza, donde la necropsia reveló como causa de muerte un traumatismo craneal por las reiteradas veces que la golpearon con un objeto contundente. Sus lesiones evidenciaban que se había defendido, así que su esposo, teniendo signos de lucha en su cuerpo, sería enviado a medicina legal, pero aparecería al poco tiempo en el velorio de Cusco. Uno de los inquilinos me dijo, señora Erika, su papá está ingresando por el balcón, por la ventana, y se rompió la puerta de vidrio y se ingresó al departamento. Lo vieron sacar una bolsa plástica y su mochila. ¿Qué otra información aportan los vecinos ante la policía sobre la conducta que tenía tu padre tras los hechos? Notaron que él lavaba el carro en la mañana, temprano, y también notaron un gallo, el canto de un gallo. Los inquilinos dijeron, ¿y ese gallo? ¿Por qué está aquí? Ese gallo era de allá, el gallo era del valle de mi mamá. Este no era el único detalle espeluznante. Los vecinos además se referían que el esposo de la víctima, un día después de los hechos, lavó varias prendas apresuradamente, y ante esto la hija de doña Francisca llamó a la policía, presumiendo posibles elementos de interés que vinculaban a su padre con el crimen. Y cuando yo y los policías visualizamos bien, era una ropa que no estaba bien lavada y que había sangre, sangre en el polo, en el pantalón. Entonces es ahí donde el perito que vino de biología, le pasó el hisopo a todas las prendas y todas cambiaban de color en tinta azul, que era sangre. Si la fría actitud del esposo de doña Francisca generaba sospechas, aún más el hecho de que se robara los documentos de los bienes compartidos según los vecinos, pero sin duda terminaría siendo revelador el resultado del examen practicado a este hombre, que indicaba lesiones recientes en cuello y manos, producidos por uña humana, coincidente al crimen. Así Erika llamaría a su padre para confrontarlo. Y en estos momentos tú me estás dando la espalda, siendo tu única hija. No te preocupes, no necesito de tu ayuda. Ya, ya, muy bien, hija, muy bien, para adelante. Ya no te digo, si quieres, hija, ¿de qué tienes? Ya, desde el día que estás haciendo, haciéndote cañuelas, perdido. Yo sí sé que tú la has matado a mi madre, yo sí sé, yo sí sé. Y eso tú también lo sabes, tú nunca vas a estar con tu conciencia tranquila. Ya, podrás mentir a todo el mundo, pero jamás a ti mismo, tú has muerto para mí. Después de esto, Alejandro Góngora sería difícil de ubicar, hasta que finalmente pudimos comunicarnos con él el último viernes. Pero evadió responder excusándose. Señorita, ahorita estoy conduciendo, me llamaría de acá a una hora, ¿eh? Sí, pero quiero saber qué ocurrió. Señorita, por eso le digo, me podría llamar de una hora, ahorita estoy conduciendo, no le voy a responder bien, a mí que estoy conduciendo. Francisca Año Guamán está en la oscura lista de más de 25 mujeres asesinadas en lo que va del año en el país. Y con su muerte, su esposo, sindicado a la vez de ser el principal sospechoso, quedaría con la mitad de su herencia, ya que los indicios presentados esta noche por sus deudos, según ellos, no han sido suficientes para solicitar prisión contra Alejandro Góngora. Por lo que en futuros días, los resultados arrojados en labores policiales serán importantes a fin de resolver un crimen que no debería pasar tanto tiempo impune.